Les decía, a ver yo, estas cosas. Ha entrado tanta gente por el interés de ser algo, de ser candidatos. Yo nunca he tenido ese interés. Fui candidato varias veces, por necesidad. En aquellos años, te hablo allá de la década de los 50, el 56, 57, que empecé a moverme más en el pan. Déjame decirte un detalle. Yo veo que hay una oportunidad muy importante para el pan de ganar las elecciones. Pero necesitamos volver a nuestros principios. A la lucha del pan es hacer el bien sin mirar a quién y tratar de hacer las cosas bien hechas y que haya gobernantes responsables del puesto que están desempeñando. Aquí en Coahuila hay dos pan muy diferentes uno del otro. El pan de la laguna y el pan de Coahuila. El pan de la laguna es Torreón y la zona de la laguna. Y el pan firme, el pan maduro, el pan que ha luchado, es el resto de Coahuila. Pero los de Torreón, llámese Guillermo Anaya o llámese Fernando Salazar, van buscando algo. El Estado Libre y Soberano de la Laguna. Ojalá y hoy mismo lo hicieran y ahí es donde precisamente necesitamos luchar para sacar un gobernador de saltillo. Un gobernador que se llama, un hombre que se llama Isidro López y tiene que salir gobernador en este año que entra. Un industrial que sabe cuidar sus negocios, tiene que cuidar también la administración municipal como si fuera de él. Y es lo que está haciendo. Y Guillermo Anaya, ¿quién es? Da vergüenza decir que es del pan. Te lo digo porque así es. Hace cinco años, el día de las elecciones en que él compitió como candidato y Rubén Moreira, todavía no se cerraban las casillas y ya estaba reconociendo el triunfo de su oponente. Si yo me acuerdo en aquella época cuando había elecciones, iban con los jefes del partido del PAN, la prensa. Va a reconocer el triunfo del PRI ahora y decían nuestros jefes, uno y otro y otro. Don Óscar, Don Dávila, Don José Rosales después, Don Guillermo Cepeda, Don Jesús Sánchez de la Peña. Todos esos jefes de aquella época decían, no podemos reconocer el triunfo porque está basado en el fraude, en la mentira y en el embute. Entonces, necesitamos luchar, necesitamos estar unidos, necesitamos tocar puertas como lo hacíamos en esa época y convencer a la gente que vaya a votar sin miedo y que vote por México, vote por Acción Nacional. Vamos a ganar, vamos a ganar. Isidro, creo yo, ha madurado, ha cogido experiencia con tanto golpe que le ha dado y que presiente que es el que les va a dar en la mera torre.